Mi nombre Hilario Ginés, Sánchez también mi apellido, la gente que me conoce, saben que no soy creído, tengo amigos donde quieran, si hay fiesta pues nos reunimos. La vida hay que vivirla, me ha gustado ser alegre, tomándome un buen mezcal, para jugar quien quiere. Aquí he desnuchado otra vez, este año me lo ordena el corrido del Hilario con banda Don Celio. Soy nacido en la Asunción, tierra bendita de Dios, una baraja en la mano, fue la que me bautizó, el gusto por las mujeres, la vida me regaló. Mi nombre Hilario Ginés, Sánchez también mi apellido, la gente que me conoce, saben que no soy creído, tengo amigos donde quieran, si hay fiesta pues nos reunimos. La vida hay que vivirla, me ha gustado ser alegre, tomándome un buen mezcal, para jugar quien quiere, hoy juega el rey de oro, brindemos por lo que viene. Mi orgullo es mi familia, mis hijos nunca me dejan, he recorrido lugares donde también me recuerdan, me llamo Hilario Ginés, me saludan si me encuentran. Le mando un cordial saludo a mi amigo Chico Lucha, y los que aquí ya no están, que Olayo es quien los saluda, amigos en la baraja, perder nunca nos asusta. San Bernardo, mis tepe, San Pablo y San Miguel Pérez, donde quiera que yo vaya, es la gente que me aprecia, en Santiago y Santajer, unos amores me esperan. No me voy, no me despido, siempre estaré aquí presente, te dedico este corrido, donde quiera que te encuentres, a ti Mauricio Ramírez, siempre te llevo en mi mente. Música 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 Música